Una oficial de policía hondureña, Dana Santos, ha sido comparada con la influencer mexicana Jerry Moa debido a su notable parecido, aunque seguidores de Moa han aclarado que no son la misma persona. El interés en la oficial se disparó cuando se compartió una foto suya con un gato señalando su origen en la ceiba Honduras. Recientes estudios publicados en la revista Cell Reporters han descubierto por qué algunas personas no relacionadas se parecen tanto entre sí. Investigadores analizaron gemelos virtuales con la tecnología de reconocimiento facial y examinaron su ADN epigenética y microbioma, encontrando que compartían secuencias genéticas específicas. Este caso ilustra la curiosidad y la fascinación pública por los dobles, según el doctor Manel Steller. Este fenómeno, aunque popular en la cultura, ahora se estudia científicamente, sugiriendo que tales similitudes genéticas son más comunes de lo que se pensaba anteriormente. ¡Gracias!